Hey Oscar, recibí un mensaje de un tipo bastante raro. ¿No lo viste pasar por acá de casualidad? Si intentó estrangularte era José de Contabilidad. El pobre tiene demasiada presión. ¿Y qué dice el mensaje? Dice que por problemas de transporte algunos suministros no llegaran a la compañía. Ah, suministros. ¿Quién los necesita? Entre ellos papel higiénico. No me importa. Servilletas. No me importa. Cierras para amputarse. Mmm, algunos extrañaron eso. Y café. José Emilio, habla más claro. Por un momento creí que dijiste café. Ah, dije café. Mirá, pensá en lo que estás por decir y después decilo. ¡Dije café! ¿Estás queriendo decirme algo? ¡Óscar! Ya. No. Hay. Café. Eh... ¡Aaahhh! Aaaaaahhh! Aaaaaahhhh!